en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Patreon.com entre ahora mismo desde un dólar en adelante. Su aporte es fundamental para que este contenido siga llegando cada vez más lejos. Vamos ahora mismo a entrar a Patreon.com, los opinadores. Los opinadores, Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. ¿Qué habla el pueblo? Habla. El pueblo que quiere opinar. Hola. Hola, José. Hola, David. ¿Cómo están? Bien, gracias. Adiós. Adelante. Quiero nada más dos minutos. Déjeme presentarle. Soy ingeniero de electricidad. Ok, adelante. Háblame. Usted tiene derecho a hablar. Adelante. Quiero explicarle dos cosas. Yo trabajo en los Estados Unidos en plantas eléctricas. Ok. En plantas superespeciales, así como planta la Catalina que hay allá. Sí, sí, sí. Bueno, para serles más sinceros, ellos hay diferentes plantas con diferentes precios. Sí. Y la planta más barata es una planta de carbón, que ya la están sacando del mercado. Sí, sí, es verdad. Porque hay muchas leyes y muchas regulaciones. Y el problema medioambiental. Es que esa planta tiene. Por eso, por algo de eso mismo también y por muchas cosas también que no se le puede explicar porque se hace muy largo y nada más son dos minutos. Sí. Ok. En la planta se puede salvar de una sola forma, cambiándola a gas natural. Convirtiéndola. Que haga la inversión a gas natural, que es lo mejor. Lleva como 500 millones de dólares. Es mejor gastar los 500 millones, José. Sí. Porque hay dos opciones. Desbaratarla, porque ya el carbón no lo están haciendo. O convertirla. Ya no la están haciendo en muchos sitios. Yo no sé dónde lo están consiguiendo en Estados Unidos. Me dijeron que es desde España que viene ese carbón ahora. El de Dominicana. Es desde España que tuvieron que pedirlo. Hay una parte también que viene de Colombia. Las plantas más caras, las plantas más caras, son las plantas que son nucleares. Sí. Son plantas que no dan muchos problemas. Pero la seguridad es muy extrema y muy delicada. Es peligroso. La planta de allá se había hecho dos nucleares. ¿Cómo? Y había resuelto el problema. Con lo que invertimos en Punta Catalina, dos nucleares. Dos. Sí. Y se había resuelto el problema de República Dominicana. Y le vendemos electricidad a Haití. Y le vendemos energía a otros países, como Haití y otros sitios. Así es. Eso era todo lo que yo quería decir. Si quieren que yo les diga algo más, comuníquense después. Yo me comunico con ustedes después. Gracias, hermano. Bien, bien, bien. Eso fue un robo. Tenemos tu número. Eso es verdad. Eso fue un robo. Una voz oficial. ¿Cómo es la vaina? Pero Danilo debería estar preso. De mala manera. Hola. Aquí estamos. Oye, este país es un carnaval. Oye la perla ahora que tenemos. Ahora Margarita dice que presidente. Margarita se va a lanzar. Yo bien. Ahí tenemos las imágenes. Te las vamos a colocar ahora de su mensaje. No, 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 no. Pero Margarita tiene que quedar ese que ya. Va rumbo a la candidatura del PLD. Déjala que se diga, para que se guaye. No maltrate. Queremos ver la guayada. Margarita se va a lanzar. Una amiga me llamó, que si será del puente. ¿Qué va a jainar? Ah, dele allá, dele allá. Habla. Vamos ahí. Hola. ¿Por qué estoy pedido hoy? Sí, sí, bueno, buenas tardes. Buenas, buenas. Increíble, señores. Mire, André, André Burgos de corazón. Eso da pena y vergüenza como que está Santiago. Onde la clínica de ustedes ahoga ni agua tiene. Ni en los baños ni la cisterna seca, señores. Eso es increíble. Y la presa llena de agua, hermano. La presa llena de agua. Tenemos como tres semanas lloviendo diario. No, pero está en timbida de agua. No sabemos. La canela también ha quedado bien más en la canela Santiago. Pero ahí hay un acueducto nuevo. El agua por la calle. Si ramale la casa, la calle se nos ramale. Entonces yo no quiero el agua diéndose por la calle, pues lo contiene. Esto es una cosa endemoniada. Es un desastre lo que tenemos. Estamos trabajando con este país. Bueno. Es que el video de Margarita, si el video de Margarita. Póngame el video de Margarita, señor director. Por favor, póngalo ahí porque se va a lanzar. Un mejor futuro. Yo quiero que lo construyamos juntos y juntas. Trabajaré con convicción, pasión y energía para ser la próxima presidenta de la República Dominicana. Tú, presidenta, porque me preocupa esta crisis que golpea tan fuerte a la familia dominicana. Porque me duele que la apatía y la falta de solidaridad han vuelto a ocupar espacios de poder en nuestro país. No es justo que muchas personas aún no han recuperado su empleo, especialmente mujeres y jóvenes. Y peor aún, que quienes pueden ayudarles, volteen la cara. La vida se ha tornado muy costosa para la mayoría. Quienes ahora, para llegar a fin de mes, tienen que acumular deudas que embargan su futuro y el de sus hijos. La economía solo funciona para unos pocos, en detrimento de todos los demás. Los servicios públicos se están deteriorando. Y los... La economía funciona para unos pocos. Estamos totalmente de acuerdo. Hay gente que no tiene... E hizo rico esa economía. Muchos peledeístas. Hay gente que no tiene vergüenza. A muchos compañeros suyos, Margarita. Ahí son multimillonarios. ¿Usted cree que una señora... No maltrata a este país... Póngame la foto. Póngamela, que yo quiero que me la pongan ahí. Que el pueblo la vea bien. Que el pueblo sepa. Si se le olvidó el rostro a esa señora que lo vea. Esa señora que se subió en una camioneta, una jipeta, a darle el beso de juda a Lionel Fernández para simular en una campaña que eran pareja cuando estaban prácticamente divididos. El beso de juda a esa señora. Le habló mentira al pueblo. Lo traicionó. Lo traicionó luego. Pero no ha vuelto jamás en la vida a hablar de Lionel Fernández ni Lionel a hablar de ella tampoco. Sí, él habló el fin de semana y dijo que ella tiene todo el derecho a aspirar a ella. A todo, pues tiene ya derecho. Una señora que yo quisiera saber qué fue lo que hizo desde la presidencia de la república a favor de este país. Más que los sombreros que siempre le han estado criticando, los vestidos que le han estado criticando. Ella manejó unos buenos programas para la juventud, para los niños en Lionel. Pero lo manejó como temito y como la que estaba en la Secretaría de la Mujer. Alejandrina Germán, que la beca se la llevan los hijos de ellos. Vi a ver si fue así porque yo no le dije nada. Y los han llegado. Y los han llegado. Tenemos esta, aquí démele a esta por favor. Dele ahí, póngalo ahí. Dele ahí, dele ahí, dele ahí. ¡Hola! No jodas, si no. ¡Saludos buenas! Te fuiste ahí, qué bueno, qué bueno. Hay gente que se cree que uno es idiota. Parecemos. ¡Hola! Oye, David. Sí. Ay, cantito. Esa lua noche, David. Es de las 12 aquí hoy y de la madrugada. Ya tú sabes, está a las 4. ¿Y ustedes no queman goma ahí en esa zona que usted vive? ¿Dónde que vives? Porque yo no tengo con qué embullarme de noche. Un apagón salgo a quemar goma. Esperanza, Valver. Oye. Ay, esperanza. Ahí le gusta quemar. Salga. Hay mucha gente guapa. Pero, desde este tiempo. Gracias, hermano. Gracias. ¡Hola! Y prepárate para la tarde. Buenas tardes, David. José. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Desde Mérida, aquí. Sandy Brito. Dale, Sandy. Sí, hablando de Margarita. Pero ven acá, Margarita. Después que se ponía a bailar en la calle, así. Que traicionó. Que traicionó a Lionel. ¿Cómo Margarita quiere? Explícame eso. Pero, gente, es su derecho a la Constitución. No, no, no. Mírala el beso de Judas. Mira el beso. ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡Ay, ay, mi madre! Traicionó a mi esposo. ¿Qué haría ella con la República Dominicana? Que no somos familiares. Se lo pasa por el arco del triunfo, el país. ¡Ay, mi madre! Si se atrevió a traicionar a su corazón. Mira, mira, mira. Pero mira, señor director. Más besos. Espérate, señor director. Devuelve ese video para atrás. Dele. Ahí. Que Lionel fue a buscarla para darle el beso. No, dele más para atrás. Donde él le va a dar el beso en la boca y ella le pone la mejilla. Déjeme ver. No, no. Chequéalo. No, no. Ella le agarró la cara para darle un beso en la boca. Míralo ahora. Eso es mezquindad tuya. Mezquindad no. No seas perverso. Señor director, míralo ahora. Hubo mucho amor ahí. Espérese que lo vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí viene a darle beso. Le puso la mejilla. No, no. Mira, era buscando en la boca. Vamos allá. No, no. Suéltelo, suéltelo. Ahí le... En la mejilla. No hubo beso. Ahora se lo dio en la boca porque él la punchó. No hubo beso. No la punchó. Ahí hubo un gran amor. ¿Qué? Donde hubo amor, aunque sea cenizas, quedan. ¿Eh? Aunque sea cenizas, quedan. ¿Qué fue lo que hubo ahí, según usted? Hubo mucho amor. ¿En serio? Nadie lo puede negar. ¿Qué puede? Nadie lo puede... Los numeritos están en pantalla. Margarita se va a lanzar. Se lanzó ya. Hola. Hola. Dejete a esa doctora Núñez. ¿Cómo está bien? Estamos viendo todo aquí. ¿Cuánto teatro, doctor? Espérate que vengo duro ahora. José. ¿Eh? Vamos a hacer este simulacro. Te estoy vendiendo un carro último modelo que va a resolver tu problema. Pero... Yo emocionado. Pero tú tienes que saber esto. Si se daña la pieza, no hay donde encontrarla. No hay personal de mantenimiento y no tenemos servicio al cliente porque no se aceptan devoluciones. Eso es Punta Catalina. Buenas tardes. Doctor, quédese con su carro. No creo eso. Eso estaba funcionando muy bien. Hola. Según tú y yo, la Junta nada más se le quemó dos veces en un año. Hola. Hola, David. Saludos, cariño. Dos veces la Junta en un año. Con relación a lo de Margarita. Ajá. Esa no fue la que mandó a parar una calle en Asturias, España, para comprar zapatos. No tenía conocimiento de ese dato. No. Así no. En euros. La mujer tiene que... Ey, cariño, tú que sabes de muda. Tú eres una fashionista. Margarita dice que tiene una envidiable y amplia colección de sombreros de lujo. Ay, ya puede. Mira, si Jenny Berenice se mete en el clóset de Margarita, el presupuesto de los 700 mil millones que le dieron a ella, no dan. Ya. ¿Cómo? Gracias. Ay, Dios mío. Eso es envidia. Envidia. La mujer. Habla. La pobre Margarita. Resentía de esto, se está cayendo. Hola. Buena, buena, buena. Saludos, saludos. Diciendo yo, pero ven acá, y es que la justicia independiente se le olvidó lo de Kimberley y Macarruy y esa gente. Ay. Hay que darle como una patita. Ay, hasta allá no llegan. Eso va, ¿tú sabes con quién? ¿Con quién? ¿Con Danilo? No, con el de Moca, Navarro, y falta Gonzalo que tenga al peta. Ellos van. Ellos van. Y Danilo, Yonet, Danilo también. Y Andino Peña. Sí, sí, sí. Ellos van. A Marante Baré. No te desespere, que eso viene. Se va a lanzar a Marante Baré. ¿Para dónde? Del puente se va a tirar el hermano a Martín. Gracias, hermano. Va a lanzar su candidatura, su precandidatura ahí en el PLD. Cuando ustedes comienzan a sacarle los trapitos a los PLDistas, aparece gente rápido activándose. Y a fulano, y a Pedro. Para que vuelva la felicidad, dice Margarita. Volverá la felicidad. Y usted vio lo de Domínguez Brito también. Para que vuelva la felicidad. Pero la felicidad de quién, Margarita. Del país, pues del país. La felicidad de tu grupo, de tu gente. No, el PRM. De Sergio Carlos, que gozó de esa felicidad. No borramos, ¿no? El país merece un PLD que vuelva a darle la felicidad, la tranquilidad, la estabilidad. Tenemos planta y inversor. Sí, yo ando en un Mercedes. Venga, aunque te he quedado. Hola. Pero es un Mercedes. Y ahora no tiene gasolina. Ajá. Hola. Saludos. Dos nucleares con ella. Habla. Buenas tardes, caballero. ¿Qué es el proceso? Eso es lo que es heredable. Eh, para que nada solo es Margarita. Margarita. Yo, siendo Margarita, me lo han pedido en las obras. Porque si comenzaba esta enfermedad, caballero, con una condenada autista. Es que eso no tiene conocimiento de todo lo que pasó a ella. Gracias, hermano. Ella fue parte de eso. Hola. Habla. Buenas, ¿cómo están ustedes? Bien. Estamos bien, hermano. ¿Y tú? Bueno, si ustedes también hay que ponerse bien de obligación. No, no, no es así. Si tú estás bravo, ponte bravo. Bravo. No, eso es el problema. De usted. Bravo jamás. Guapo porque me siento que el país más burlado de América Latina es el país de nosotros. República Dominicana. Suave, ¿verdad? Claro. La historia narra los hechos pasados. Pero y es que esa señora fue tanto lo que consiguió en el gobierno que no le vas a hacer nada perderlo ahora en una pre-campaña. Se encontrará a ella quien la apoye, quien forme un equipo. Leonel se atreve. Bien, bien engrasado. Leonel se atreve. Bueno, David, la visita de Julio Martínez Pozo y José Lalu aquí la ve, fue lanzando la campaña de ella. ¿Ustedes acuerdan cuando yo lo llamé la semana pasada? Sí. Era, era lanzando la pre-campaña de ella y ellos vinieron a hacer el anuncio aquí a Nueva York, fue. Ok, pero ellos andaban detrás de Luis también porque lo entrevistaron allá. Sí, pero ellos vinieron en ese mismo lugar donde ellos estuvieron. Ellos estuvieron a mediados de semana, pero Paliza y compañía vinieron en el fin de semana, pasaron primero. Entonces, ese lugar ellos lo tienen para venir a hacer eventos aquí en Nueva York. Hermano, y tú te enteraste, tú te enteraste de lo que publicó el New York Post. No, no, no me enteré. Con relación a la fiesta que ofreció el presidente dominicano Luis Sabinader. Eso fue lo que quisieron tirar. En un hotel de lujo allá, en un restaurante de lujo. ¿Y con qué lo pagó? Donde estaba el buen amigo Bill Clinton. Sí. Y se comió cal y se vio bueno. ¿Qué? Vi declaraciones de eso, sí. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que luego dijeron que no fue el gobierno dominicano que ofreció esa recepción. Ajá. Sino que fueron amigos del presidente de la república. ¿Y está malo eso? Del gobierno, amigos del gobierno. Pero ¿y está malo eso? En el único país del mundo donde empresarios amigos hacen, en una visita oficial del presidente a la ONU. Chequea, 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 chequea. Un evento de esta magnitud, pagándolo de su bolsillo. Sí. ¿Cuándo el presidente le va a devolver a ellos? ¿Qué le devolvió? El aporte. ¿Qué le dio Leonel a su secuace en este país? Que él dice que él no tiene nada. Que solamente amigos que le pagan, le pagan vuelos. José, como nosotros. No quieren a Funglode. Y aparte de contenerle a Funglode, también le dan privilegio. No, no es el presidente de la república ahora mismo. Es criticable lo que hizo Eduardo Estrella en el viaje a México. Claro, injustificable es eso. En un avión privado, ¿verdad? En un jet privado, eso hay que criticarlo. Injustificable es eso. ¿Cómo podemos justificar que un grupo de empresarios haga una recepción millonaria en Nueva York? Bueno. Para congraciarse con el presidente. Al presidente que aclare su vaina. Eso es lo que estoy diciendo. Presidente que lo aclare. Eso es lo que estoy pidiendo. Y todavía Eduardo Estrella no ha explicado ni ha aclarado. Ni lo va a explicar, Eduardo Estrella. La gente de Eduardo Estrella está en deuda con esta sociedad. Le deben una explicación con relación al jet privado que lo llevó a México. Ni lo va a explicar. Hola, lo mismo que Luis Abinader y esa recepción. José y David, no sé si ustedes conocen o han comprado alguna vez caballos de yaguas. ¿Cómo? Tú sabes que los caballos de yaguas, cuando salió un paquete malo en varios caballos, cuando antes se cobijaban en los campos. Sí. ¿Qué se hacía con ese paquete de yaguas malas? ¿Qué se hacía? Las mejores se cogían y se cobijaban a la casa, que eran bien bonitas. Sí. Cuando salían esos caballos de yaguas malos, ¿qué hacía? Se cogían para hacer la letrina porque se vían de pared, se doblaban y se hacían como si fueran tablas. Ah, sí. Porque no se vía. Eso es lo que más es que el reto son todos del mismo juro de yaguas, del mismo paquete, todo. La misma vaina. ¿Qué vaina? Quieren que este pueblo jodido por todos los lados. Este pueblo tan inteligente, José. ¡Hola! José, lo que yo quise decir es, ¿qué tiene Margarita que ofrecerle al país? Nada. Ella dirá, deja que ella presente su plan de gobierno. Margarita no tiene nada que ofrecerle al país. ¿Y qué plan de gobierno ella puede poner? Maestro, no presentó. Yo no sé, yo no sé cuáles son sus aspiraciones. Ella no presentó nada en el día de ayer. Ella va a presentar. No presentó nada. Todo el mundo sabe quién la ha mandado a ella. Vea. No somos tontos, somos locos. Maestro, pero si Margarita fue capaz de dejar a Leonel solo para quedarse con sus peores enemigos. ¿Qué usted cree que le puede pasar a este país en manos de una mujer así? Eh, pero él sacó mi grampa, déjame decirte. ¿Qué es grampa? No, no maltrate. Si a Pedro Santana hay que expulsarlo del Panteón Nacional. Hay a Margarita. Yo quisiera saber qué es lo que hay que hacerle a Margarita. No es que pare. Aquel fue un traidor, un ven de patria. Y qué bueno que ella dice Marío. ¿Qué pasó con la vaina de la bebida y los diputados que le íbamos a... ¿La qué? Eso todavía, eso no ha trascendido más de ahí, hermano. Es un diputado buscando sonido. ¿Qué es lo que él quiere? Con relación a la bebida en las calles y la bebida... Lo que yo estoy de acuerdo es que se prohíba la bebida, la venta de bebida en estaciones de combustible. Totalmente, totalmente de acuerdo en eso. Debe haber una prohibición, un control de esa vaina. Eso viene todo. Y yo estoy de acuerdo que aprueben esa ley. Porque aquí anda un reguero de borracho en el camino. Tarde de la noche, a alta velocidad. Y gente pimpiada también. A altas horas de la noche en el camino. Y eso hay que corregirlo. Usted va a beber. Beba en un bar. Bebe en su casa. Y no maneje. Y no maneje. Llámese un taxi, una vaina de ese. ¿Cuántos verdugos de eso salen en la noche borrachos de un sitio? Usted va tranquilo quizá para su casa. Armas mortales. O viene de una clínica, viene de una emergencia. Brum y se le trayó arriba y se odió a todo el mundo. Armas mortales. Son terroristas con el volante. Hola. Salud. Bien. Hay que pensar bebidas de la calle. Que tú no le encuentras ni por dónde pasar. Ay, ese pueblo nuevo. Ay, pueblo nuevo. Es por los fines de semana en todos lados. Y ese Bolívar. Y ese Bolívar. Y eso es el día. Ay, el ensanche Bolívar detrás del estadio. Dios mío. Ay, no hay autoridad. No hay policía. Y el policía pasa por ahí. Parece que la policía, atención al general, recoge su semanal. Sí, hay que decírselo. Y usted lo duda. Recoge su semanal para que dejan ese desorden en la calle. Hola. Dígale. Desde Ponte, Puerto Rico. Adelante, Puerto Rico. Oye, lo que te voy a decir. Dígame, carita, que aproveche ahora tú, que está lloviendo mucho. Cuando se vaya a tirar, que encuentre agua en el río. Después de que ya se vaya a tirar, no vas a tirar con el río. A Margot le va a pasar como el amiguito de salud pública. Robinson, te iba a emprender. Lo segundo. Oye, esto te voy a decir. Emprendió la huida. Pedro Santana era un bebé de teta. Adelante de Margarita. Eh, cuidado, no va a ser así, ¿no? En serio. Es una actitud machista y desconsiderada tuya. No, machista no. Si usted traiciona a su propia familia. Usted es un machista, misógino, desconsiderado. Pon tu verdad. Vamos a ver. ¿Cómo, cómo, cómo se puede sentir la hija de Margarita al ver que su madre traiciona a su papá? Yolanda, ¿no? Tú ahí no la pudo ayudar, Margarita. ¿Ni en eso pensó? ¿Eh? Eso es. ¿Ni en la hija pensó cuando le dio a la papá? Cuando Danilo le hizo todo lo que le hizo a Leonel. Indefendible eso, José. Todo ese partido a Leonel. Quizá yo quizá yo quizá. Y lo que le dijeron también. Y ella ahí al lado de Gonzalo. Y ella sabe todo lo que le hicieron. Oye, no, no, pero hay que ser descarado. Mira, mira. Sentarte al lado de Gonzalo, de Danilo y José Ramón Peralta, que agarraron a Leonel Fernández y lo despotricaron en ese partido. Y sopearon el piso. Con él. Y ella estaba ahí al lado. Esa puede ser presidente de este país. Hay que tener un alma fría. Que a tu esposo lo maltraten a ese nivel y tú te quedes ahí con sus enemigos. ¡Hola! Pedro Santana. David. Sí. David, ¿tú sabes por qué sucede eso? Tienes suerte, va a atreverse. En la avenida de Santo Domingo. Ajá. Con todo el respeto que mi país me merece. Es el país más corrupto que hay también. Eso corrupto es bueno que vengan aquí a Estados Unidos. Para cuando salgan con una cerveza en la mano. La policía lo encuentre en la calle y le pongan su tique de una vez. Y ahí no hay que hablar. Eso es un tique en la mano, Pop. O se lo mandan a su casa. Gracias, hermano. Por si acaso. ¡Hola! David, yo quiero hacer dos preguntas. Habla. Una. Si un agente, un diputado en una campaña gasta 20 y 40 millones de pesos. Ajá. ¿De dónde ellos sacan? En cuatro años, ¿tú crees que ellos ganando ese sueldo van a sacar? Si gastan 40 millones regularmente, es algún narcotraficante que lo apoya. Pero dicen ellos que invierten en su campaña. El que invierte 40 o 50 millones de pesos. Amigo, ¿usted supo lo que pasó en Miche con un candidato del PLD que manejó la sindicatura de ahí? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? ¿Eh? ¿Qué pasó con él? Que se dejó instalar unas cámaras de estos individuos de la operación Falcón. Hasta en la playa. Y cuando él perdió, ellos agarraron los monitores y todo eso. Y se lo llevaron para un restaurante que ellos tenían ayer, Miche, para monitorear todo. Y monitoreaban desde aquí, desde San Juan. Oigan, la otra pregunta. Oye, ¿para qué todo eso sucede en esta isla? Ya lo sabes. La otra pregunta es, Margarita, que se acuerde que el que la sometió a ella por decir que ella, que dijo que ella tenía 1 millón en Europa. Marcos. En Europa, esa demanda, el tipo Dick que la perdió, porque no pudo comprobarlo. ¿A quién se enfrenta al Estado? ¿A quién condenaron? ¿A quién condenaron? A él lo sometió Margarita y él está preso. Ya lo sabes. Entonces. Él no está preso. Él está suelto, Marcos. Es un compañero de este canal, Marco Martínez. Ah, pero... El hombre no está preso, nunca estuvo preso. Sí, pero ella lo sometió. No, ellos le bajaron la pesada del Estado. Sí, la pesada del Estado le bajaron la pesada del poder. Queremos volver a eso, queremos volver a eso con Margarita. No, jamás. No, no, jamás. No hacen la vida. Habla. Queremos seguir aquí en este desorden. Hola. En esta improvisación de Roberto Fulcar. Habla. Hola. Buenas tardes, que yo vi y saludos a ambos. Amén. Amén, igual. Yo no estoy de acuerdo que este es el país más corrupto del mundo. Eso no es verdad. El político decía que de cada diez dominicanos, ocho eran ladrones. Ocho ladrones. No, no, no. Este es el país, lo que tiene... Aquí lo que han llegado son los gobiernos más corruptos del mundo. Los gobiernos. Pero no hay país. Porque aquí hay mucha gente que... Ustedes no son corruptos ni yo tampoco. Aquí hay mucha gente seria. Hay gente que no son corruptos. Entonces, ¿qué pasa? No podemos confundir los gobiernos con la ciudadanía. La ciudadanía no es corrupta. Los gobiernos más corruptos han llegado un poquito y tiempo. Eso sí es verdad. Muchas gracias. Y hay sociedades que se convierten en cómplices también. ¡Hola! Sí, buenas. David y José. A su orden. Amén. Amén, gracias. Me encanta siempre su programa. Gracias. ¿De dónde llamas? Te llamo desde New Jersey, Rafael Rodríguez. Oye, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, para las personas que intentan tomar y manejar, el chistecito, el chistecito le sale extremadamente costoso. ¡Caro! Más de 10 mil dólares. Si fuera que pagara los 10 mil dólares, no fuera nada. Si eres residente, puedes perder la legitimidad y perder tu residencia. ¿Y te deporta? Si eres ciudadano, te salva de eso. Pero te van a auditar cada cierto tiempo para verificar que en tu casa tú no tengas alcohol ni nada por el estilo. Si eso sí te pararon. ¡Ah, carajo! Allá no se juega. Ah, pero aquí hay gente que se quiere quejar más. Y esos son los que vienen aquí a hacer el desorden. Los que allá son santitos. Tú no lo ves que vienen en el avión con cuatro litros de whisky. Y destapan desde allá. Y mecedoras. Todo el mundo trae un litro. Pero allá no se atreven a hacer esa vagabundería. En la calle una cervecita. No, David, usted que va a manejar hoy no bebe. ¡Hola! ¡Hola! Dale. Primero, mira, es verdad que ustedes los opinadores no fallan una. Este país se está convirtiendo en una bula internacional por esta chamaca que usted no me dijo a decir por los opinadores. Por eso, porque en este país lo que nos gusta es el morbo. Cuando ella pidió perdón y la soltaron, mire el show internacional que hace esa sinvergüenza. Yo fuera Luis Sabinadero. Yo no toco esos temas. Yo no toco esos temas. Gracias, hermano. Siempre en la taza. Llama siempre. Fue una sensación en la vaina a nivel internacional. Es una porquería. Eso sí es verdad. Mire, antes de la pausa que toca ahora. Baje un poquito allá, por favor. Antes de la pausa que toca ahora. Es allá, sonido. Hay que hablar necesariamente de algo que está sucediendo en educación y que me llamó poderosamente la atención. Luego de un dato que me suministraron. Están al vapor y a la carrera organizando de nuevo el negocio de las cocinas escolares. Ah, es reorganizando lo que está. Sí, reorganizando, quitándoselo a López Ledeíta para dárselo a compañeros del partido que está en el gobierno ahora, el PRM. Que eso no es más, eso se ve. Sí, lo malo de eso es que usted esté asignando cocinas escolares a empresarios de otros rubros. Pues si tú me dices a mí que un compañero del PRM tiene una fonda, tiene un restaurante, un pequeño negocio de cocina, está bien. Pero ¿cómo es posible que un empresario de la comunicación de Santiago, canales, cable, esté agallando una cocinita en una escuela? Un dueño de un canal. Pero eso es una rasterería mayúscula. Se lo criticamos a Bélgica Suárez que el PLD le tenía una cocina. Le dio su cocinita ahí para que se ganara su chelito y viviera tranquila. Más adelante, la persona que me dio el dato me va a dar el nombre. Me dio esos datos. Más adelante te doy el nombre completo. Espérate, espérate, es de Santiago. Sí, es de Santiago. ¿Tiene medios? Tiene medios. ¿Dueño o director? Dueño. ¿Es dueño? Es dueño. No me dieron el nombre, por eso no lo digo. ¿Bailó con el PLD, por si acaso? No, él no bailó con el PLD. Él bailó con estos. Aquí bailaron mucho con el PLD callado. Sí, 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 pero este no bailó mucho de aquel lado. Este es blanco entero. Ah, este es blanco entero. Me dijeron, no me han dado el nombre. ¿Y hay 15 edades? Estoy esperando el nombre. Cuando me lo digan, lo vamos a lanzar por aquí de manera clara y precisa, como lo hemos hecho siempre. Bueno. Porque no es posible que un empresario de la comunicación esté quitándole a un compañero, a una persona que tiene años haciendo, por eso es que viene la porquería que hacen. Por eso es que le dan esas vainas a los muchachitos. Le hacen el repollo guisado. Por eso, porque no saben de esa vaina. Un guineíto verde con queso blanco en la mañana y le meten unos espaguetis raros ahí. Lo primero es que debe tener un nutricionista para usted preparar la comida esa a los niños, el desayuno y la comida a los niños. Deben tener chef y buenos cocineros. Eso es lo primero. Y si usted no sabe de eso, usted no va a contratar a la gente idónea para eso. Ustedes, no se meten en esa vaina, compañero. Furcal, Furcal, taquera. De la avaricia, no joda. Furcal va a salir muy mal de educación. Y mire, aquí hay algo que yo, hay que aupar mucho en los medios. Es que caigan presos los que hicieron los daños, ¿verdad? Sí. El PLD. Sí. Por si casualidad llega el PLD o llega otro, le haga lo mismo a esto. Entonces yo quisiera ver a Furcal y el grupo también, vea. Precioso. Póngala para adelante, vámenu. Ay, que me le pongan la vacinilla también. Pausamos, regresamos ahora. Ahora los opinadores están al aire. Dale ahí. No ganaran si fuera ahora.